...para ir al encuentro de grupos vocales que se presentan hoy. Sí, hoy. Y lo estaba dentro de la agenda, está dentro de la agenda. Se trata de Grupo Caré, el Cuarteto Caré y Opus 4, que está además en gira despedida y va a estar presentándose hoy en la Sala La Verden a las 9 de la noche. Y ahí está, en la Sala La Verden, Lore, con ellos. A ver, nos adelanta todo esta gira despedida. Hola, Lore. Hola, Gustavo Nery. Bueno, aquí estamos. Para cerrar este viernes nos vinimos a la Sala La Verden aquí en Sarmiento y Mendoza para que el Grupo Caré, quien va a tocar esta noche, bueno, nos dé un adelanto de qué se trata y también para saber de qué se trata un grupo vocal. Está integrado por tenores, por barítonos, nos estaban contando hoy un poquito, así que vamos a querer hacerle unas preguntas sobre lo que va a ir este espectáculo que presentan, justamente despidiendo a otro grupo vocal, el Opus 4. Bueno, estamos aquí con Diego Petrelli, que nos va, y junto a todos, el Cuarteta Ocaré, que está acá firme desde temprano esperándonos en el escenario. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Muy bien, de las 6 de la mañana vocalizando para este momento. Bien. Bueno, como bien decías, los grupos vocales son formaciones donde reemplazan nosotros instrumentos con las voces. Opus 4, que vamos a tener la oportunidad de acompañar esta noche y que se están despidiendo del escenario. A la gente le decimos que es última vez en Rosario, que los vengan a ver. Tienen más de 53 años recorriendo el camino de la música, 7.900 actuaciones, 4 continentes. Bueno, en fin, es uno de los grupos que aquellos que nosotros admiramos de chiquitos y hoy tenemos esta felicidad y honor y compromiso de compartir con ellos un escenario aquí en la Sala Labardén a las 21 horas. Y hoy les pasan el legado, se puede decir. Bueno, es así porque esto ocurrió en Cosquín, algo organizado también por la Comisión de Cosquín y por Luis Barrera, donde el grupo Opus 4 nos deja a Caré, el grupo Rosarino, el legado de los grupos vocales como continuidad de esta estética tan importante en nuestra identidad nacional. Un grupo vocal está integrado por distintos registros vocales. ¿Cuál es el de cada uno y cómo se están formados? Bueno, sí, tal cual. Y vas a encontrar distintos grupos vocales con distintas características. En el caso nuestro es un cuarteto masculino, donde yo soy el primer tenor, Julián es el segundo tenor, que a veces oficia de primero también. Yanni, yaceta, bien criollo, es el barítono. Y Mauricio Cuesta, un Rosarino auténtico, es el bajo. Claro, y el lugar en el que están formados, ¿tiene que ver también? Tiene que ver con la ecualización, como cómo, mira, tiene que ver con cómo nosotros ecualizamos las voces en los discos. Perfecto, bueno, si les parece, chicos, escuchamos una muestra de lo que va a ser el espectáculo de esta noche a las 21 horas. ¿Les parece? Un lujo tenerlos en vivo a esta hora. Y aparte, encendieron las luces de la sala, todo para que emita Telefe ahora, vamos. Tal cual, los escuchamos, sí. Ah, sí, bueno, ¿con qué vamos? Bueno, como sabemos que los tiempos de televisión son tiranos, vamos a hacer 11 zambas. Sí, pero en media zamba, todas juntas, para que no se preocupen, media zambita. Perfecto. Las 11.01 le hemos puesto, y son todas zambas muy populares que quisimos cantar, y para achicar tiempo las pusimos así. Le damos play a esas zambas, entonces. Sí. Arden mis labios por ti. Y mirando abajo parece un sueño, y se mete a la rueda, y a veces muere sin florecer. Y él nunca la llama, su baño de la luz, el momento está, y por qué pasó un parzal. Ahora que estás ausente, con una guerra y un bombo de la hermosa, corazoncito adrientro, de mi corazón. Seguirán por lo de él, llego en lo de verdad, desviñame. ¡A la vuelta! El amor es una estrella con verna de guitarra, una luz que me alumbra en la oscuridad. Así, perdido en la noche. También era un grillo, mi naipi sanguí. Y en las bodegas del duelo, todo mi vida se va a pisar, sin valorizar. ¡Bravo por los carés! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo, Lore! Decirle que lo aplaudimos fuerte. Muchas gracias. Que nos vemos la hora de estar esta noche, allí en la Sala Labardén. Hoy, 21 horas esta noche. Gracias, Lore. Saludos a todo el grupo. Bueno, les extendemos las felicitaciones y los aplausos del estudio, y los esperan aquí, a las 21 horas, en la Sala Labardén, Sarmiento y Mendoza. Ahí estaremos. Muy bien. Mientras tanto, nos vamos desde la Sala Labardén, aquí en el estudio. Chicos, buen fin de semana. Buen fin de para todos. Buen fin de, Lore. Gente, hasta el lunes. Gracias por acompañarnos. Adiós. Adiós. Buen fin de. Buen fin de. Buen fin de. Chau. Chau, chau. Chau. Chau.